Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Es el momento de defender el futuro de la provincia. Es el momento de elegir a nuestros representantes. Ellos van a defender los intereses de todos los tucumanos. Con más trabajo genuino, seguridad, viviendas y con todo aquello que sea necesario, porque lo importante siempre es seguir mejorando la vida de los tucumanos. Con la fuerza de José Alperovich y con tu apoyo, vamos a hacerlo. Juan Manzur, Osvaldo Jaldo, Diputados Nacionales. Frente para la Victoria. 502 Lista 1.